El béisbol es una de las disciplinas deportivas que desde hace unos años se ha estado promoviendo con mayor fuerza. Prueba de esto es la selección de béisbol infantil que estará representando a Nicaragua en el torneo centroamericano que se estará desarrollando en los próximos días en el país vecino de Guatemala. La verdad es que ha sido un trabajo fuerte, un trabajo arduo todos los días, coordinar con los niños sus estudios, los entrenamientos, es bien complicado, pero cuando un jugador quiere sobresalir hace todo lo posible por salir adelante. Así que estén pendientes de esta selección que va a hacer todo lo posible por sobresalir. El equipo fue presentado a la fanática arribense durante el partido entre el Frente Sur y los Indios del Bóer. Posterior a su presentación los deportistas recibieron de manos de las autoridades del gobierno, representantes de la empresa privada, entre otros, los uniformes que estarán usando durante toda la temporada que dure el torneo. El gobierno local de la alcaldía de Riva, el conjunto con el DND, el movimiento deportivo Alexis Arguello, haciendo la entrega oficial de uniforme al equipo infantil de Riva, que nos va a representar en el torneo centroamericano en Guatemala de la categoría Williamsport. Y de lo que esperamos, un gran trabajo como han venido haciendo las categorías minores en Nicaragua, esperamos que los chicos puedan salir adelante y conseguir uno de los tres primeros lugares. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.